En la transmisión en vivo, nos pide por aquí Ojos Negros, yo creo que es la grabación, grabación de nosotros. Vamos a ahondársela, si no nos corrige por ahí la ciudadana presidenta. Vamos a ahondársela, esto se llama Ojos Negros. Ojos Negros, soñadores, ojos negros de quitana, que enciendran una luz en sus pestañas, que enciendran o misterio en sus pulgores. Yo nací para quererte, y viviré para adornarte, no me importa sufrir cuando me miras, no me importa sufrir cuando suspiras por mí. Hasta aguas calientes. Ojos Negros, soñadores, ojos negros de quitana, que enciendran una luz en sus pestañas, que enciendran o misterio en sus pulgores. Yo nací para quererte, y viviré para adornarte, no me importa sufrir cuando me miras, no me importa morir por tus ojos soñadores. Yo nací para quererte, y viviré para adornarte, no me importa sufrir cuando me miras, no me importa el que abundara.